Fue el segundo partido mío de titular, que aguanté los 90 minutos, aunque al final acabé un poco cansado, pero bien, contento por la oportunidad que me ha dado el míster y a ver si me sigue dando oportunidades. Hombre, el que Manuel Jiménez tiene que ver, que las cosas las haga bien, me alegra, pero vamos, ha sido un partido bastante igualado, yo creo que con pocas ocasiones y el equipo pues el resultado ha estado justo. Sí, después de tantos meses sin jugar, siempre la verdad que entro al final, 10 minutos, 15 minutos, pues hombre, te sorprende, pero bueno, muy agradecido por la oportunidad y como dije antes, a ver si puedo seguir teniendo oportunidades. Hombre, está claro que sí, que el jugar es lo que te da confianza y lo que te da, está claro que te da como un plus para seguir con más ganas y con más ilusión, pero bueno, que yo voy a seguir trabajando igual y a esperar que tenga otra como la de ayer. Yo creo que como tú dices, yo creo que nuestra prioridad, aunque el sábado siempre se ha dicho que es un equipo copero, pero nuestra prioridad es la liga, es lo que nos tiene que dar a nosotros las cosas y el partido del domingo es un partido importantísimo para nosotros. Tenemos que ir a Valladolid a ganar y a sacar los tres puntos. Sí, siempre, la verdad que cuando ficho en los equipos es lo primero que me dice, que con la altura es raro mi posición. Pero bueno, como dije ayer también en una entrevista, yo al principio empezaba a delantero y ya llevo tres años ya jugando en banda. Hombre, yo creo que en banda me siento más cómodo, por eso en los tres últimos años siempre he jugado ahí, pero bueno, que jugar es de lo que me ponga. Hombre, eso nunca se sabe, el míster al final es el que decide, yo voy a trabajar donde el míster me diga y si decide darme una oportunidad delantero, pues la intentaré aprovechar también. Yo la verdad que eso ni me lo he planteado, Manolo, aunque la verdad que no ha jugado mucho, Manolo siempre ha hablado conmigo y me ha dicho que está contento y que quiere que siga aquí. Yo estoy contento aquí, es verdad que no estoy encontrando muchas oportunidades, pero espero que esto cambie y trabajo para ellos. Hombre, eso lo tiene que decidir, está claro que como dije yo voy a seguir trabajando, a seguir aprovechando las oportunidades y que ojalá que de aquí hacia adelante pues tenga más oportunidades de lo que he jugado hasta ahora. No, el tratamiento es distinto a los partidos, pero bueno, como dije a la pregunta de él, yo me siento más cómodo en banda que delantero, pero que yo voy a jugar de lo que me ponga. Ah, el portero de momento no lo he practicado. Sí, hombre, eso el míster lo planteó antes del partido, quizás está claro, por mi altura fue un poco cuando el equipo no podía salir jugando de atrás, fue un poco ahí meter el balón a banda y yo con mi altura aprovechar para prolongar para la gente como Postigas, Víctor que estaba por ahí, a ver si ellos podían coger la pelota. Hombre, yo creo que el equipo igual pensaba ganar en casa, pero bueno, como se dio el partido yo creo que al final es un resultado justo y como tú dices, la eliminatoria sigue abierta y vamos el miércoles con mucha gana y a ver si podemos dar una sorpresa ahí. No, no, para nada. Yo voy a seguir trabajando y si no tengo igual el domingo, pues seguiré igual a esperar a la otra oportunidad. De nada, hasta luego.